El incendio en el volcán de Atitlán ha sido controlado casi en un 100% 12 días después de su inicio. Es nuestra compañera Rosemary Ávila quien tiene los detalles al respecto. Adelante. De acuerdo con el reporte desde el puesto de comando que se ha implementado en el volcán Atitlán, el reporte que luego de las operaciones por 10 días, el incendio está 100% controlado y 95% en fase de liquidación. Alrededor de 70 personas permanecieron en el transcurso de la noche en el área de la parte alta del volcán donde se implementó este campamento para poder realizar las acciones en uno de los focos. El cuarto foco que era el que estaba generando o las condiciones eran no adecuadas, condiciones topográficas como tal para trabajar. Sin embargo ya no hay operaciones aéreas tampoco por la misma condición. Parte de lo que se ha verificado hasta este momento que hemos manejado el dato de 200 hectáreas afectadas, esta cantidad puede ir en aumento tomando en cuenta el análisis que corresponde ya luego de apagar ese incendio y también todo el accionar de las instituciones y creo que es importante aprovechar para agradecer a los diferentes cuerpos de socorro, a las diferentes entidades, a la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala, en fin a personal comunitario que ha estado trabajando en este incendio, 10 días de acciones y el esfuerzo en sí para poder evitar que el fuego continuara avanzando. Una de la tarde con 17 minutos y en los últimos días las redes sociales han sido utilizadas por usuarios para manifestar su rechazo en contra de puestos de control por parte de la Policía Nacional Civil. Nuestra compañera Luisa Velásquez ha hecho una investigación y a continuación le cuenta de qué se trata. Recuerde que los puestos de registro y control son para brindar mayor seguridad a los ciudadanos. Sin embargo, si usted es víctima de algún tipo de ilegalidad por parte de las autoridades, también puede denunciarlo. Algunas desconocen o no saben en cuanto al trabajo que realiza la Policía Nacional Civil. Recuerde que son operativos que instala la Policía Nacional Civil para la seguridad de las personas. Nos ubicamos en la 33 avenida de la Calzada San Juan y en este preciso momento, como ustedes pueden darse cuenta, dos agentes y una unidad policial están en este lugar y realizan la identificación de las personas y el registro del automotor. Algunas personas pensarán que esto es ilegal o que no se tiene alguna orden. Primero, no es un allanamiento para tener algún tipo de orden. Y segundo, recuerde que el artículo 25 de la Constitución Política de la República faculta a todos los miembros de la Policía Nacional Civil para la identificación y registro de personas de su mismo sexo siempre y cuando anden debidamente uniformados e identificados con nombre y apellido y número de NIP policial, como en este caso se está realizando. Eso implica o quiere decir que agentes que estén en determinado lugar prestando seguridad, si pasa alguna persona, pues lo pueden identificar y registrar, solicitar la solvencia correspondiente. Dos agentes a bordo de una motocicleta pueden efectuar el alto tanto a pilotos de motos o vehículos y hacer el mismo procedimiento. O en este caso, como pueden ver, dos compañeros y una unidad policial realizan el respectivo registro. ¿Pero qué dice la ley al respecto? Nuestra compañera Luisa Velásquez conversa con el experto en seguridad, Julio Talamonti. Todo aquello que la ley no le prohíba y eso está basado en el artículo 5 constitucional. Quiere decir que si usted necesita grabar en ese momento el procedimiento policial que se está llevando a cabo, lo puede hacer sin ningún problema ni ninguna cortapisa porque no está prohibido. Básicamente, eso es lo que tenemos. No hay una regulación oficial. La recomendación para todos los ciudadanos guatemaltecos al ser detenido en estos pequeños retenes de uno, dos, tres agentes policiales es, primero pare, ¿verdad? Porque al final de cuentas son autoridad. Pero en ese mismo momento haga lo siguiente. Número uno, usted puede llamar literalmente por teléfono a su abogado, a una persona de su confianza, a un familiar para avisarle en dónde está y por quién está siendo detenido. Y número dos, y esto sería lo mejor, si va acompañado también, puede hacer el procedimiento de la grabación de este procedimiento policial pidiendo la explicación de por qué se le está parando, la explicación de por qué el puesto de registro no contiene los elementos fundamentales que son esa señalización, esos conos y al menos los ocho elementos policiales, incluyendo hombres y mujeres. Y al final de cuentas, si lo van a revisar, grave definitivamente el procedimiento policial. Cualquier situación anómala, también usted tiene que saber lo siguiente. Puede venir y denunciar. Recordemos que la Policía Nacional Civil en el mismo número de 110 y el 120 tiene dos dependencias que investigan estas situaciones. Está la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil y la ORP, la Oficina de Responsabilidad Profesional. ¿Y cómo diferenciar un puesto de seguridad real versus uno que no lo es? A continuación, Luisa nos continúa informando. Verifican por medio del MI3, que es un dispositivo digital, si son buscados por la ley, si no son buscados, si tienen problemas judiciales, en ese dispositivo sale, si ellos están enmarcados, son capturados en ese momento. Y si ellos sospechan de alguna persona, le pueden solicitar que abra el vehículo, el baúl, para ver si no lleva ilícitos. Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Alerta roja de COVID en San Cristóbal. Totónica PAN ha provocado que las clases nuevamente sean virtuales. La Coordinación Departamental de Educación del Departamento de Totónica PAN dio a conocer de manera urgente a todos los centros educativos públicos, privados y por cooperativa del municipio de San Cristóbal, que se suspenden las clases de manera presencial desde hoy y hasta nueva orden, por lo que este miércoles solo se presentaron para modificar el sistema educativo de cada burbuja y trasladarlo a la virtualidad o educación a distancia. Todo esto debido a que este municipio volvió a clasificarse como rojo ante el aumento de contagios de COVID-19. A todos los docentes y profesores se les pide que deben entregar informes periódicos de las actividades realizadas y estar pendientes de las disposiciones emanadas de la Coordinación Departamental y de las autoridades del Ministerio de Educación. Este día la Ministra de Salud dio a conocer las cifras de la vacunación en Guatemala. Karen Juárez tiene la entrevista. Así es, gracias. Las autoridades del Ministerio de Salud han dado a conocer que hasta el momento son 55 mil personas las que se han vacunado contra del COVID-19. Estas personas que se encuentran en primera línea. Se estima que a finales de marzo completen la vacunación de 140 mil personas e inician con la segunda fase el 1 de abril. Escuchamos. Sí, mire, creo que es importante que la población sepa que tenemos como plazo este mes de marzo para terminar con la fase 1, o sea, todo el personal de salud, personal de apoyo, y es por eso que algunos servicios que han terminado con su personal hospitalario están apoyando ya con personal de hospitales privados, bomberos y todo este tipo de personal que entran en esta fase. Sí, mire, la segunda fase va a iniciar el primero de abril, independientemente que estemos en Semana Santa, se va a abrir para personas mayores de 70 años, se van a dar los avisos correspondientes para que puedan acudir a los centros de vacunación. Todas las personas se van a vacunar, todas las comadronas se han enterado a pesar de que no tienen teléfonos inteligentes porque ellas llegan a los servicios, el personal nuestro está en las comunidades, o sea, todo el personal va a ser vacunado. Como se detalla en el plan de vacunación presentado por el Ministerio de Salud, las personas que se integran en esta segunda fase son las personas de la tercera edad y también quienes padecen enfermedades crónicas. En las próximas semanas, las autoridades han indicado que darán a conocer el método para el registro de esas personas para que conozcan el lugar, la fecha y la hora en que serán vacunadas. En cuanto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, indicaba el presidente Carlos Contreras, que hasta el momento son 2.937 personas en primera línea las que han recibido la vacuna contra el COVID-19 de 10.000 dosis que ya se han recibido, primero la donación de 5.000 dosis que se realizaron por parte de la India y que entregó el Ministerio de Salud, más otras 5.000 dosis que se han entregado por medio de la compra COVAX. Hasta el momento, las autoridades continúan con las negociaciones de la compra de más dosis y en donde se estaría entregando cerca del 20% al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que continúe la vacunación de su personal en primera línea. Con esta información, regreso con ustedes. Gracias por esta información y dentro de estos días serán inaugurados dos centros más de vacunación. Los detalles con Ligia Toledo. Se está avanzando en la vacunación contra el COVID-19. El personal de la primera línea de la lucha contra esta enfermedad específicamente se encuentran en la fase 1A y 1B en donde se establece el plan de vacunación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Actualmente tenemos dos activos. Uno es en Gerona, en la zona 1, y el otro es el Parque Erick Barrondo, en la zona 7. Estos días vamos a estar inaugurando los otros dos centros de vacunación masiva. Uno es en los parques de fútbol del Roosevelt, zona 11, y el otro es en el Parque La Barrera, zona 18. Esta planificación no es casual. Se hizo en base al interés de la población al acceso y para que sea, por decir así, masiva esta vacunación. Como ustedes saben, este es un reto para todos. Es la primera vez que aquí en Guatemala se va a vacunar masivamente. Por lo tanto, estamos paso a paso tratando de que todos los procesos se desarrollen exitosamente. Iniciamos con el personal de primera línea. Así debió haber sido. Hospitales públicos, prácticamente ya se cubrieron el personal de los centros de salud, que son que estuvieron en primera línea, grupos de bomberos municipales. Esta semana iniciamos con los voluntarios. Cruz Roja, grupo de comadronas. Y también ya iniciamos con hospitales privados. Y también vamos a iniciar con las clínicas médicas de la capital y los demás centros privados que se tengan. La Organización Panamericana de la Salud aclara que las vacunas AstraZeneca que llegaron a Guatemala no son del mismo lote que está bajo investigación en Europa. Los detalles los tenemos con Daniel Coyín. ¿Qué tal amigos? Gracias nuevamente por el cambio allá en Estudios. Y es que en conferencia de prensa la Organización Panamericana de Salud señaló que es importante que los países como Guatemala que recibieron las dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX pues deben continuar con su aplicación. Se está a la espera de los informes europeos en torno a aquellos países que han suspendido su suministro. Sin embargo, se resalta que las vacunas que han dado algún tipo de complicación no corresponden a los lotes que se han enviado a los países que están a través del mecanismo COVAX. Estamos al tanto, por supuesto, de preocupaciones que se han generado por la detección de algunos trastornos de la acumulación sanguínea en ciertos países de Europa y eso en el contexto de la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 producida por el laboratorio AstraZeneca. También algunos países europeos han suspendido la vacunación con esa vacuna bajo el principio de precaución. La OPS recomienda que se continúe usando la vacuna de AstraZeneca para enfrentar la COVID-19 mientras se investigan los casos presentados en Europa y no anticipamos impacto de este evento en la distribución por el mecanismo COVAX. Es de resaltar que Guatemala fue el tercer país en Latinoamérica de recibir la vacuna a través del mecanismo COVAX. El primer lote recibido corresponde a 81.600 dosis de un total de 6.6 millones. Con imágenes de Brian Escobar, reportó Daniel Coyín. Gracias, Daniel. Y Guatemala ha desembolsado más fondos para comprar más vacunas del sistema COVAX. A pocos días de haber recibido el primer lote de vacunas del mecanismo COVAX, se dio a conocer que Guatemala ya realizó los trámites correspondientes para adquirir un segundo lote. El titular de la cartera de finanzas, Álvaro González Ritchie, indicó que se realizó un desembolso de 5.2 millones para adquirir 156.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social obtendrá por medio del mecanismo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Al momento, no se ha dado a conocer con exactitud cuándo sería la fecha en que estas inmunizaciones llegarían al país para continuar con el Plan Nacional de Vacunación. Por medio del Decreto 1-2021, Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas contra el Coronavirus COVID-19, Guatemala cuenta con 1.500 millones para la compra de las vacunas, dinero que, de acuerdo a las autoridades correspondientes, se encuentra disponible para ser desembolsado en el momento que se requiera. El primer lote de vacunas del mecanismo COVAX, el cual arribó al país el pasado 11 de marzo, tuvo un valor de 2.761.000 quetzales. Autoridades del Ministerio de Salud prevén avanzar y concluir con la vacunación de la primera fase durante el resto de marzo. Posteriormente, en abril, daría inicio a la segunda fase de acuerdo a la planificación. Esta indica que es el turno de las personas mayores de 70 años y mayores de 50 años con comorbilidades. El número estimado de esta fase es de 795.523 personas. De hoy en 8, Guatemala inicia su ruta al Mundial Qatar y esta vez tenemos las declaraciones del experimentado Ricardo Jerez a su llegada a la selección. Escuchamos. Asumir el liderazgo es importante y tener jugadores que han tenido cierta experiencia, jugadores que son grandes, jugadores que los demás compañeros a uno lo pueden escuchar por cómo uno puede brindar un mensaje. Eso siempre es importante. Y la manera como hemos asumido el liderazgo con José es, por ejemplo, hemos ido de la mano con el coach de selección, Abel Salas. Él constantemente nos está pidiendo que nosotros estemos hablando, que nosotros estemos dando ciertas directrices, contando nuestras experiencias para no cometer los mismos errores que se han cometido en eliminatorias pasadas, para hacerlos entender también de que ellos no tienen la culpa de toda la historia que ha tenido el fútbol guatemalteco desde hace 60, 70 años, porque lo que yo siempre les he manifestado desde que estoy acá es un grupo joven. Ellos no tienen por qué andar cargando la mochila de 70 años donde las cosas no han salido como nosotros quisiéramos. Entonces, en eso estamos trabajando constantemente con ellos, haciéndoles ver de que ellos son nuevos, son vírgenes, si lo queremos ver así, en una eliminatoria y ellos van a iniciar y van a empezar a escribir su propio nombre y en quien ellos está el estar en las letras negras como alguien más que pasó en la historia y jugó una eliminatoria y no logró el objetivo o estar en letras doradas como alguien que pudo cambiar la historia del fútbol de Guatemala.